Bueno, a ver, dentro de lo que pasó este fin de semana entre Irán e Israel, pues ahora Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, ha dado una respuesta de la potencial respuesta que puede darse por parte de Israel. El secretario de la ONU, Antonio Gutiérrez, recordó que la ley internacional prohíbe las acciones de represalia que incluyen el uso de la fuerza, según ha dicho el día de hoy ante el Consejo de Seguridad de la sesión de emergencia convocada el domingo. El Consejo de Seguridad ayer se reunió y es parte de lo que llama la atención de su punto de vista. El llamado a Guterres parece dirigido tanto a Irán como también a Israel, de que vamos, que cualquier respuesta o contraataque, pues no debe ser usando la fuerza. Básicamente una cosa que es parte de esa búsqueda de generar moderación. Recordar que el G7 también pidió moderación, la OTAN, o sea, todo el mundo ha estado pidiendo moderación ante esta situación, ante la posible respuesta, ¿no? Eso sí, están y han condenado el ataque iraní. La Unión Europea ya abordó el día de hoy, por cierto, el ataque. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunieron y bueno, mañana, por cierto, mañana 16 se va a dar una reunión, pero vía conferencia. El día de hoy se dio el comunicado de los 27 países miembros de la Unión Europea y ahora se va a dar pues ya el comunicado de esta reunión en la que se convocó al alto representante de la política exterior. Yo sé por él, obviamente, en la que dice los titulares de exterior del bloque van a discutir los próximos pasos y van a dar en el marco de la atención provocada por el ataque sin precedentes. Con los cientos de drones y misiles lanzados por Irán en respuesta al ataque del consulado. En el mensaje, este mensaje, por cierto, pues habría que ver qué reacciones hay por parte también de la OTAN, una cosa de la Unión Europea, pero la OTAN igual también pudiera tener otra reacción al respecto de esto. No sabemos si va a haber alguna reunión también de ellos, pero bueno, es parte de lo que se sabe hasta el momento. Mientras tanto, pues siguen saliendo del gobierno de Joe Biden, siguen renunciando personas del gobierno de Joe Biden. También en esta ocasión hay una persona llamada Anel Shalin, que también habría renunciado al Departamento de Estado. Esto bueno, pues insisto, han sido varios funcionarios del Departamento de Estado que trabajan en temas vinculados a derechos humanos en Medio Oriente. En este caso, Shalin habría renunciado en oposición al apoyo de Estados Unidos a los ataques en Gaza. Anel Shalin, quien se desempeñaba en el área de asuntos exteriores de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, no planeaba hacer pública su renuncia, pero sus colegas le pidieron que por favor hable públicamente en este tema. Entonces, pues bueno, Anel Shalin ha estado pues mostrando públicamente su descontento ante las acciones que se han estado dando. Esto es ella, a ver si la podemos ver aquí en pantalla, no es es ella. Anel Shalin, pues lo que dice es que no está de acuerdo en la en el manejo y en el apoyo de Estados Unidos hacia los ataques de Gaza por parte de Israel. Entonces, pues bueno, es parte de las renuncias que son ya varias de personal, no de personal encargado de relaciones exteriores, no que es la Secretaría de Estado y todo esto. Vamos a otro asunto. Bueno, vamos a otro tema, otros asuntos también, pues este interesantes. Déjenme nada más ver si tenemos imágenes pendientes. Parece ser que a ver, tenemos esto y a ver si lo pusimos esto también tenemos. Tenemos esta estadística que me pareció interesante, que es en el porcentaje de países de más bien de días nublados que tienen los países. Y por ahí, pues bueno, México tiene digo pensando en energías alternativas como la energía solar. Pues la verdad es que esta es una buena forma de digo de ver que también vas a tener el cielo, no en tu país. Como digo, obviamente nublado también recibe cierta energía, pero no es lo mismo. Islandia es el país más nublado del mundo, no? Y de ahí si te vas, pues hasta qué será? Qué lugar será? Habría que contarle, pero serán fácil unos 30 países abajo, una cosa así. Ahí ya está México, está Estados Unidos, está Cuba, pero estamos hablando ya de que son un 40 por ciento de días nublados. Ahí está, no? India más o menos anda igual, Argentina más o menos anda igual. Fíjate un poquito menos de días nublados en Argentina. Yo pensaba que era al revés, que Argentina tenía más días nublados, pero pues bueno, aquí el promedio dice otra cosa. Y es una diferencia de un 4 por ciento, pero es una diferencia pequeña, pero es una diferencia. Y cuál es el sobre todo qué país el que menos días nublados a qué días está todo el día con el sol? Egipto, fíjate Egipto, Libia, Chad, los puros países que están en el en la en África ya, pues este y países cercanos al Sahel, no? Toda esta zona de África que tiene mucho desierto y pues por ende poca humedad, pocos días nublados. Pues ahí lo estamos viendo, no? Emiratos, Árabes Unidos, Jordania, Algeria, Algeria, Chad, Libia, Egipto. En muchos países de África y de Medio Oriente que tienen la mínima cantidad de agua. Por eso es tan raro ver a Arabia Saudita que se supone que tiene 22 días de por ciento de días nublados al año. Cómo es posible que tengan tantas lluvias en estos últimos años? O sea, es lo que les digo que la explicación. Bueno, digo, pueden ser ciclos o lo que ustedes quieran, pero igual pues ellos también han estado también trabajando mucho en el tema de bajar agua de las nubes y todo este tipo de cosas. No sé, pero pues podría podría estar influyendo en algo ese ese tema, no? Vámonos a otro asunto también interesante. Bueno, permítanme ver, a ver, aquí está, ahí está. Miren, hay un tema que no quiero que olvidemos y que aquí por lo menos aquí sí vamos a estar recordando ese tema. Qué es lo que está pasando en Sudán? La guerra de Sudán aseguran está pues amenazando a toda una generación. Los jóvenes, los adolescentes, los niños básicamente nacieron en una guerra, siguen una guerra y ya están ahora mismo siendo de los grupos con más desplazamientos en el mundo, con brotes de enfermedades, con hambruna. Y están hablando nada más contando a los niños, las niñas, los adolescentes, los adolescentes menores, digamos, son más o menos 730 mil que están ahora mismo en un riesgo ya de una desnutrición de nivel de gravedad. Según lo que reporta, esto es un parte de una estadística de la misma UNICEF asegura que la guerra en Sudán está representando una amenaza para el futuro de toda una generación de un país en la que pues ni siquiera están nutridos, ni siquiera tienen un lugar donde quedarse. Si son 18 millones de jóvenes, de menores que no tienen acceso a la educación, están ahí, no, 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 no tienen acceso a lo más básico de la educación. Dice, tras cumplirse ya pues un año del reinicio de la guerra, porque estos ya habían estado en guerra, se acordarán aquí que el 15 de abril del 2023 comentamos pues este esta división que hay en Sudán de dos grupos que habían derrocado, derrocado un gobierno que habían peleado juntos y ahora se quieren dividir el país. Están de que quieren el poder uno, quiere poder el otro, siendo combatientes que peleaban juntos. Bueno, la UNICEF también lamenta que esta es una de las peores crisis educativas del mundo en cuanto a nutrición. También dicen el 90 por ciento de los niños jóvenes de ahí no están estudiando, simplemente no tienen acceso a una educación. Es una crisis de una generación completa, es una guerra brutal y una hambruna potencial que están creando. La hambruna tal cual así oficialmente no está, están desnutridos, pero la hambruna todavía no. Pero pues es un potencial también que viene y que es parte de esas catástrofes que están viviendo en el mundo que prácticamente no vamos a escuchar en los medios. O sea, es muy raro que los medios toquen el tema y pues aquí tratamos al menos de recordar un poco de estas situaciones, porque también no hay tanta información. Pero entre lo que pasa en Sudán, en el Congo y en Mozambique, con eso tienes, estamos hablando nomás de tres países, pero son muchos más. Pero esos tres países son los que están como lidereando los peores casos en África, Sudán, Congo y Mozambique. Pero insisto, son otros tantos más que si Burkina Faso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí está también parte de lo que quería comentarles. Vámonos, vámonos a los comentarios antes de cualquier otra cosa.